¿Qué es Córdoba? Córdoba tiene una tradición histórica, en primer lugar, de ser un cruce de civilizaciones, una ciudad de encuentro, y eso quizá ha repercutido en que ya en la etapa moderna, Córdoba ha sido siempre un referente en cooperación al desarrollo. Desde la etapa democrática, todos los gobiernos de la democracia han destacado en el Ayuntamiento de Córdoba por una apuesta muy profunda por la cooperación al desarrollo. Este año, sin ir más lejos, en el presupuesto municipal, para que se hagan una idea de esa apuesta importante, son más de dos millones de euros destinados a cooperación al desarrollo, y en este momento en lo que estamos centrados en dos aspectos. Uno, la cooperación al desarrollo sobre el terreno, que es muy importante, y más en momentos como estos que hemos pasado de pandemia, donde además de la pata de educación al desarrollo, entendemos que es un momento de dar el callo allí, donde se necesita de verdad, y más en países que no tienen infraestructuras, infraestructuras sanitarias, equipos sanitarios para atender la pandemia. Además de esa vertiente de cooperación al desarrollo, centrándonos también en vincularlo al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Queremos que todos esos programas de cooperación con los que colaboramos, a los que subvencionamos, tengan en cuenta el cumplimiento de esos objetivos, de esos ODS, y que en parte o totalmente cumplan algunos de esos objetivos. ¡Gracias!